hola chicas chicos como andan chicas oye jero que crees que me están preguntando las chicas las chicas y los chicos me están preguntando adivina que me están preguntando quieren que les enseñemos la troca perrillo de una vez no hombre yo les quiero enseñar la troca para que vean yo la pinté y el perrillo sabe cómo la pinté y él sabe que la pinté verdad que sí perrillo oye quedó bien quedó bien perrona verdad cabrón tú no están todas las cosas listas pero ya cuando estén ahora sí se las enseñamos mejor no pero que a mí me gustó me gustó como quedó la troca bien perrona de jero es que tú a veces tú te gusta decir que no pero si te gustan perrillo nomás que te gusta chingándome por eso no por eso pero me voy a ver bien pinche raro ahí en esa pinche troca toda rosota y yo acá bien pero tú tienes tu carro deportivo pendejo no no tienes porque yo ni lejaba las putas llantas nombre para que los coges vamos se trata de que tú tenías que coger tu carro yo no te dije que yo yo mi troca las cogí a mi gusto chicas este pendejo se trabó no sé qué está pensando y pero aquí estamos chicas todavía estamos aquí chicas y quiero también me están preguntando de la casa que el que porque ya tenemos la casa nueva chicas se les vamos a mostrar ver si es así está quedando chingona no con tu pinche troca fea nombre jero y luego ya ves las modificaciones que le estamos haciendo jero perrillo tú yo yo soy la que estoy escogiendo todo y tú me estás dejando verdad perrillo sí porque yo soy el que está pagando dientitos de lote dientitos de lote tierno es que tú te es que cuando hacemos yo también te pago a ti cuando hacemos cosillas también te pago no te seas pendejo pero puras mamadas me pagas nomás sí pues claro que te tengo que dar puras mamadas ni modo que que te vaya a dar hoy chicas y les tengo una historia de ayer chicas a ver quién está chingando perrillo nombre chicas aquí por eso no me gusta vivir aquí en este en esta casilla toda perrilla porque siempre está el pitadero hoy otra vez está una pitiputa verdad que sigue ya nosotros ya nos vamos a mover hoy los quemones de llantas chicas eso es lo que a mí no me gusta por eso ya nos compramos una casa de informe y no es muy cara pero tú sabes tú sabes perrillo porque no estamos moviendo que está más cómodo porque si está más chingando la otra está si no vale para pura madre sí y luego la modificamos bien perrona chicas chicas y chicos la modifica pero pero platican a los señores que estamos comprando y todos los lujos o si les compramos acá unos pinches muebles chingones y también tenemos hay varias cosas y luego las cosas perrillo ya mejor cállate perrillo mira luego le modificamos la cocina porque a mí no me gustaba no me gustaba el estilo que está todo muy no te gusta nada no pero yo es que tú tú es que yo tengo que quedar a como a mí me guste porque yo estoy pagando estamos pagando tenemos que crear la casa pero también que algo que me gusta a mí no mames todo tú no pues sí pero pues es que tú tienes unos malos gustos de la chingada perrillo y tú no no y luego y luego a ver dime de la historia que ibas a contar la gente sí chicas tengo esta historia chicas ayer que estaba haciendo el cuchicuchi yo y la mona y que le digo pero bien que te guste perrillo ahí se me está cayendo la dedema bien que te guste el olor porque pues siempre lo estás haciendo y te gusta hacerlo así ya no hay otro pues quiere decir que te está gustando hay que eres mi cabrón que no andes diciendo esas cosas porque la gente luego aquí empieza a criticar y hay que dar la madre quiero es que tú tienes que tienes que platicar cosas acá del sentido del maquillaje y de todo esto tú y tu pinche maquillaje todo el pinche día nomás quiere estar ahí maquillándote como si te vieras muy bonita no ya les dijiste que ya vamos a poner alberca también en la casa que compramos porque tiene que estar todo bien lujosa como me gusta y las paredes estaban a la mitad chicas si es lo que les digo chicas no es que quiero puro lujo que no mames ya le estoy diciendo hay que salvar dinero también pero no pero es que si estoy pagando perrillo pues tienes que estar a mi gusto estaban las paredes a la mitad yo quiero privacidad verdad chicas chicos quiero privacidad yo no quiero estar ahí como como que me estén viendo qué tal qué tal si hacemos el cuchicuchi jeros para que lo vea toda la gente en la alberca y pues imagínate no hombre piche que la y perrillo como eres desgraciado tú en vez de que te pongas a decir otras cosas tus brazos hablas es que la neta hay que echar un cuchicuchi que los mire todos ya nos vamos chicos porque este vídeo fue de carrerita y ya nos vamos aquí andamos aquí aquí saludando nomás y luego vamos a ver otro vídeo así es de que ahí estamos jero y la monota y el gerillo bye bye chicas chicos chicas